¡Ay! ¡Qué aburrición! ¡Ay! Le pediré al quesitín que me dé un poquito de queso. ¡Ay, me caí! ¡Quesitín! ¡Quesitín! ¿Qué pasó? ¡Ay! Quesitín también un poco le quiso. ¡No puedo! ¡Ya se acabó! ¡Ay! ¡Pero quesitín! ¡Dije que no puedo! ¡Vete! ¡Ay! Bueno, creo que te puedo dar un poco. ¡Ay, quesitín! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Por qué me sigue llamando quesitín si me llamo César? ¡Ay! Gracias a quesitín pude conseguir queso. ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Ay! Voy a pedirle algo. ¡Ay! ¡Ay, Emily! ¡Emily! 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 ¡Ay, Emily! Emily, email! ¡Emily! ¡Dame un poco de queso! ¿Para qué quieres el queso? ¡Ay! Porque ya no tengo. Voy a pedirle a el gomitón. Él sabrá. Creo que tiene queso. Ahorita no estoy para bromas, niño. Digo, hipopótamo. Pelutón, pues, te llama. Ay, bueno, adiós. Ay, hermanín. Hermanín, me dijeron que tú tenías queso. Ay, claro que sí. Ay, estoy bien gordo. Ay, vamos a entrar a tu casa. ¿Y qué tal? Ay, me va muy bien, hermanín. Qué bien. Bueno. Ya debemos de salir. Porque si no, si no será tarde. ¿Tarde para qué? Ay, para mañana, para la pijamada que nos invitó Amy. Ay, sí siento. Me debemos de apurar, adiós. Ay, hermanín. Continuará. ¡Gracias!